¿Quién es el nuevo ídolo del Ecuador? Así que la mayor de la suerte para mis cuatro dúos que están en competencia en estos momentos. Voy a anunciarles a los dúos que llegarán a la gran final. Como siempre les recuerdo, el orden en que nos vaya nombrando no es el orden que han obtenido en puntuaciones hoy, ¿de acuerdo? Eso lo veremos al final en la tabla de posiciones. ¡Muy bien! ¡Listos! Nos preparamos para anunciar los dúos que llegan a la gran final. Y el primero que pasa a la gran final es... ¡Muchísimos nervios! ¿Verdad que sí? ¿Qué dicen ustedes? Hicieron sus apuestas, mensajearon a su dúo favorito. Tenemos al dúo de... ¡Que llega a la final! ¡El primer dúo que lleva a la final es... ¡Cesci Narváez y Katherine Gilachamín! ¡Casi se me desmaya esta niña! Se me está desmayando, no sé, está muy emocionada. ¡Ay! ¡Realmente! El Ecuador entero está feliz. ¡Catherine! ¡Venga, mi amor! ¡Eres el primer dúo que llega a la final! ¿Cómo te sientes, mi amor? No tengo palabras. Agradezco a Dios, a mi madre, al canal Yuli y a ti por haberme dado esto por tu vida tan grande. Y no tengo palabras. ¡Gracias! Tienes que agradecerte de verdad tú misma, ese gran esfuerzo que has tenido para llegar a la final. ¡Cesci! También con lágrimas en los ojos. Gran apoyo que le has dado a esta chica aficionada, a la música. Que ahora está a un paso de convertirse en el nuevo ídolo del Ecuador. La mayor de las suertes. Y vamos a anunciar al segundo dúo que llega a la final de Ídolos. ¡Y es! Me quedan solo tres dúos. El dúo de Juanita. ¿Dónde está la barra para Juanita y Jean-Pierre? El dúo de Jaime Enrique con Alexis. Y el dúo de Gerardo con Rolando. Los tres son espectaculares. Pero uno se quedará en el camino lastimosamente. Y el dúo que llega a la gran final es... ¿Qué dicen ustedes? ¡Ayúdenme! Muy bien. Muy difícil ese momento en realidad. Y anuncio que el segundo dúo que llega a la final es... ¡Juanita y el príncipe! ¡Juanita y el príncipe! ¡Contento! ¡Príncipe! ¡Ay! ¡Está llorando mi príncipe bello, precioso! ¡Mi amor! Con esto vas a aumentar todos tus votos para las princesas, ¿ah? Claro que sí, agradezco a mi mamá, a mi papá, a toda esa lindaqueta de mi barra que me apoya. Estoy muy contenta de llegar a la final. ¡Juanita y el príncipe bello también con lágrimas en los ojos emocionada, Juanita! ¡Ay sí, Julie! ¡Muchísimas gracias! ¡Mi brazo! ¡Jajajaja! ¡Devuelvan el brazo a Juanita, por favor! Gracias, gracias a todo el Ecuador por el apoyo que nos han dado. Gracias a los papás de Jean-Pierre porque han estado ahí con nosotros haciendo todo. Hemos formado un equipo muy lindo. A nuestra profesora Alejandra Bayas, a Mario por el apoyo que nos ha dado. A todos ustedes con todo mi cariño. Muchísimas gracias por ese apoyo, por apoyar a mi príncipe. ¡Pierre que me contento! Y bueno, dos dúos ya en la final. Y dos dúos que están peleando este tercer cupo para estar en la gran final. El dúo de Jaime Enrique y el dúo de Gerardo Morán. ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién pasa a la gran final? ¡A la gran final! Ambos soñadores realmente lo han dado todo en el escenario. Son fantásticos, mis ídolos ni qué decir. Increíbles, seres humanos maravillosos. Pero así es la competencia y solo uno podrá pasar a la final. Solo queda un cupo. Y tengo que decirles que el dúo que pasa, que llega a la final es... No se olviden que el próximo sábado será la gran final en vivo. Vivo y en directo. A las nueve puntos, ya lo saben. Aquí por Gama, por supuesto. Siempre Gama. Y se viene la segunda temporada. Así que prepárense todos mis soñadores. Que muy pronto estaremos con las audiciones. Y cantando con muchos más ídolos, con el alma del Ecuador. Y ahora sí no quiero llegar a este momento, pero... Debo anunciarles que el dúo que llega a la gran final es... ¡Como no mandar un beso muy especial a dos personas que adoro con todo mi corazón! Marcelo y Willy, de Stop Peluquería. De Marcelo y Willy, por supuesto. ¡El aplauso fuerte para ellos! El peinado y maquillaje de esta noche es gracias a Stop Peluquería. Así que muchísimas gracias, chicos. Ellos se ocupan de arreglarnos a todos. Por eso yo creo que todos siempre salen, pero impecables. Aprovechando y saludan a Maricita que nos maquilló esta noche. Y a José, quien está de Happy Birthday to you. Un Happy Birthday para ti, José. Así que chicos, de Stop Peluquería, los queremos y los queremos siempre en nuestro corazón. Y además, esta noche tengo una gran sorpresa. Porque el tío que luzco es de diseño sin moda Karen Pamela. ¡El aplauso fuerte también para Karen Pamela! ¡De Manta! Así que se ha besado en todo tipo de vestidos. De gala, matrimonios, empresariales. Un cóctel, ustedes lo pueden encontrar donde en Karen Pamela, de Manta. Y ha venido esta noche. ¡Qué linda sorpresa! Me dio una gran sorpresa. Está aquí, en el público, aquí presente. Vamos a enfocarlo fuerte. ¡Aplauso para Asunción Villa! ¡Un beso para ti, Asunción! ¡Ahí está! Muchas gracias, y no solo para ella, sino para todo su gran equipo. Que trabaja con ustedes en Diseños y Moda, Karen Pamela. ¡Te confío y gracias de corazón! Y ahora sí... Lo veo a Rolando... Afligido, nervioso, al igual que Alexis. ¿Cómo estás, Rolando? Un poco nervioso estar, pero tranquilo. Sí. ¿Cómo crees tú que actuaste esta noche? Bien, bien, yo hice presentación bien, y bueno. Esa es lo que Dios quiera. Y bueno, y tú, Alexis, ¿cómo te sientes? Feliz, Julie, feliz. Sabes que lo di todo, me siento tranquilo conmigo mismo, que es lo más importante. Muy bien. Creo que ha llegado el momento de conocer... El dúo que llega a la gran final, y es... ¡Los dos dúos llegan a la gran final! ¡Tenemos un empate increíble! ¡Ya vamos a ver la tabla! Lo ajustada que estuvo, pero tenemos a cuatro dúos en la gran final. Así que, la mayor de las suertes para cada uno de ellos. Vamos de inmediato con la tabla de puntales. Aquí la tenemos. Vemos las primeras calificaciones, son de Alberto, luego las de Hugo, y luego las de Freddy. Esos nos dan un total en el cual vemos un triple empate. Gerardo, Ceci y Jaime Enrique. Si pueden ver, Juanita Burbano tiene 85,5. Eso quiere decir que ella hubiese sido la que se despedía esta noche de la competencia junto a Jampier el Príncipe. Pero veamos qué sucede con las votaciones al 1221 del público. Aquí lo tenemos. Y ellos adquieren los dos puntos de bonificación. El público es quien salva de quedar eliminados al dúo de Juanita y Jampier. Y los colocan en el primer lugar. Y el triple empate para Gerardo, Ceci y Jaime Enrique. Muy, muy pegaditos todos. Y ven ustedes lo importante que son. Ustedes son un jurado súper importante. Así que, el próximo sábado en vivo y en directo, al 1221, desde que arranca el programa, sus mensajes son súper importantes. Así que, en vivo el próximo sábado tendremos al nuevo ídolo del Ecuador. Muchísimas gracias y será. Entonces, hasta el sábado 21. Un beso grande, Ecuador.